La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 4004 de La Fantástica. Sorteo autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. En septiembre, gánate un smartphone con Supergiros. Realizando recargas y compra de paquetes igual o mayor a 5 mil pesos Participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Du Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior 1380 Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente empezadas y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos en la fantástica y mucha suerte para todos Ahora puedes expedir tu SOA de manera fácil en la red de puntos Supergiros del Atlántico Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOA Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado MINTIC Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 7 En la segunda balota el número 5 En la tercera balota tenemos nuevamente el número 5 Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 6 7556 7556 es el número ganador de la noche de hoy 4 de septiembre del año 2022 Felicidades a quienes acaban de ganar con ese número Y saludamos a todos aquellos que nos siguen desde el municipio del Guamo en el departamento de Bolívar Ahora juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario Aplican términos y condiciones autorizado con juegos No se pierdan un próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La fantástica, la que paga ganar Feliz noche para todos